En este tercer vídeo de Saskatoon, visitaremos el parque patrimonial de Wanuskewan. Wanuskewan, que significa grito de los llanos, aunque se le ha dado el significado de buscar paz mental, ha sido un sitio sagrado y un lugar de reunión durante más de 6.400 años para los indígenas que habitan los llanos del norte. Wanuskewan 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 es una muestra de la sagrada relación del ser humano con la madre. Este lugar tiene las excavaciones arqueológicas más antiguas de Canadá y pretende dar a conocer la importancia de los pueblos indígenas en este país. Wanuskewan está ubicada en Opimijawa. Es una propiedad de patrimonio provincial ubicada en el valle de Opimijawa Creek, donde el arroyo se encuentra con el río sur de Saskatchewan en el noreste de Saskatoon. Esta propiedad de 58 hectáreas contiene 14 sitios arqueológicos, una rueda medicinal, tipis, túmulos de roca y campamentos de bisontes. La presencia de los bisontes en Wanuskewan no significa que sea un zoológico. Lo que se quiere es restaurar al bisonte y los pastizales, ya que fueron casi exterminados en la colonización de la zona. Hace casi 150 años, el bisonte de esta llanura desapareció de esta tierra. En diciembre de 2019, Wanuskewan se asoció con Parques Nacionales de Canadá para dar la bienvenida a estos bisontes a su hogar original en las praderas. Con esta iniciativa, se reconoce la profunda conexión espiritual que los pueblos indígenas de las grandes llanuras tienen con estos majestuosos animales. Desde entonces han nacido nuevas crías. También se han introducido bisontes americanos con lanzos ancestrales en el Parque Nacional de Yellowstone. Estos bisontes aseguran la salud y la diversidad de los bisontes de Wanuskewan y permiten avanzar en los conocimientos culturales, en programas especializados, ceremonias y debates reflexivos. Las praderas de América del Norte son uno de los biomas más amenazados del mundo. Con la entrada del nuevo bisonte a esta tierra, se ayuda a la vez a restaurar los pastos nativos y crear un hábitat para este bello animal que fue exterminado prácticamente en 1800. El objetivo es restaurar el equilibrio en esta tierra. Los pueblos indígenas que habitan la zona de Xaxcatún son los Cri, Lakota, Deni, Nakota, Esalto. Todo el mundo puede hacer depender para este bello barajo. Los pueblos indígenas espacías están desarrollando la zona de Xaxcatún y retirando una zona del Máscara проект en Stück. Las pruebas de esta tierra santen Williams que Especially food kan goldenίuda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!